¡CHINGEN A SU MADRE LOS GABACHOS POR CULERO! Recuerda, nos vemos este viernes 15 de septiembre, 6 de la tarde, entrada libre no cover, en Monkey Drinks, Coacalco, vía López Portillo número 41, esquina con Canosas, en cabina con la mejor música mezclada, DJ Johnny Mix y DJ Alexis Granados. Este viernes 15 de septiembre, recuérdalo bien. ¡Viva México, cabrones!